A ver, bufanda, camiseta, gorritos del Aleti, gorritos del Madrid, para los niños, para la suegra, para toda la familia. ¿Qué pasa, chicote? ¿Qué quieres? ¿Tengo de todo? ¿Qué quiero? ¿Esto qué es? ¿Cómo que qué es? ¿Esto qué es? O sea, ¿tú te crees que es normal tener este merchandising? Tengo de todo. Para una final de la Champions. Bufanda, la... Esto es una vergüenza. ¿De vos? Es una vergüenza. Tienes camisetas de la época de Santillana. Vintas. ¿Cómo que vintas? Mira, esto se rompe. No, eso se pliega. O sea, la bufanda más mierda que el rabo un oso. O sea, pero calzoncillos... ¿Tienes calzoncillos con la cara de Diego Costa? Pues no, eso no. ¿Tienes calzoncillos con la cara de Sergio Ramos? No, tampoco. Pero ¿dónde vas? Si eso es lo que te van a pedir las fans. Eso es lo que se vende. Buenas noches. ¿Eres Tauro, verdad? No, no, no. Yo soy colchonero, Esperanza. Ya, bueno. Tú, aquí ni... Eres más inútil que la bocina de un avión, chaval. ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué quiero que hagas? Pues tengo como lo que tengo siempre, que he vendido toda la vida. Te asocias con un chino. Haces lo que sea. Fotos de Ronaldo saludando desde la Torre de Belén. ¿Por qué ni flora? Tampoco tienes. No. Pero tú no tienes vergüenza, para empezar. Ya más tengo la cámara del móvil, nada más. ¿Cómo voy a ir yo...? Tienes cámara del móvil. Mira, te voy a decir lo que vas a hacer. ¿Qué voy a hacer? Coges la cámara del móvil, te vas a buscar a Ronaldo, lo encuentras, le haces una foto, te vas corriendo a la fábrica de las camisetas y descargas la foto, imprimes las camisetas, te vuelves corriendo para acá, las doblas, las colocas y empiezas a venderla. Y rapidito, que no es tan difícil. Chaval, que no tenemos todo el día y se acaba la final. Tira, tírami las cabanillas. Vamos, rock and roll. Rock and roll. Tira, tira, de verdad, o sea, esto, esto, esto lo vende a 6 euros, con la cara de Diego Costa, esto a 50. Esto es un reto personal. Voy a levantar este negocio, por mi santo, pues, levanto el negocio. Camisetas, bufandas, gorritos, hay de todo, mira, hay de todo. Oye, que el puesto es mío. Cuéntame, ¿hay algo que te inquieta, te preocupa o te perturba justo en este momento? Pues sí, por eso no he podido esperar hasta la madrugada y te llamo ahora. Ah, bien hecho. Que no tengo entradas para ir a Lisboa. ¿Tú sabes dónde puedo pillarlas? ¿Pero cómo voy a ayudarte yo en eso, colchonero? Hombre, no sé, si ves algo ahí en los astros esos tuyos, ¿de dónde podría encontrar alguna? Vale, espérate, no me cuelgues, que estoy viendo algo, ¿eh? Espera, espera. Tú tenías dos entradas para la Champions, ¿no? Sí, para ir con mi mujer. Te doy mil euros por ellas. ¿Mil euros? Sí. ¿Hecho? Bueno, cógelos. Deja la entrada. ¿Mil euros? Me ha rozado el pecho. Sí, colchonero, ya estoy contigo, amigo. Los astros, los astros me acaban de enviar una señal. ¿Sí? Tengo dos entradas localizadas para ti, justo en este momento. Esperanza, ¿sí? Sí. Eres la más grande, Esperanza, la más grande. Pero hay algo que me inquieta y me perturba. El precio de las dos entradas, me dicen los astros, que es de dos mil euros. Joder, perdón. Sí, no pasa nada. Hay que ser espontáneo. Las estoy perdiendo de vista, ¿eh? No, 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 vale. Corre porque a lo mejor las pierdo de vista. No, 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 no. Vale, las cojo, las cojo. Dile a los astros que voy a por ellas con dos mil euros, que son joyas para allá. Venga. Para el futuro, no lo sé. Pero para los negocios, tengo futuro. Bueno, nada, hoy resolveremos las sospechas sobre su mujer. Muy bien, muy bien. Aquí están sus análisis de paternidad. ¿Qué pone, qué pone? Efectivamente. El hijo es suyo. Uf, menos mal. Enhorabuena, don José Luis. ¿Cómo, don José? No, no, debe haber un error. Yo me llamo Alberto. ¿Seguro? Sí, yo me llamo Alberto, no José Luis. Ah, pues entonces no es suyo, es de un tal José Luis. ¿Qué, qué, qué? Mil maneras de morir. Manera 189. Enterarse de que no eres el padre. Esto va a ser un infarto. Tiene que subir a planta 4. Cardiología, que esto aquí no lo atendemos. Siguen las sorpresas en la isla de Dando el Callo, donde nuestros supervivientes autónomos tratan de sobrevivir. En el último programa vimos como Luis había hecho una reforma desastrosa a una pobre mujer. Luz divina. Dejándole la casa con todos los electrodomésticos del revés. Así nos lo contaba Luz divina. Luis, es que resulta que tú como astrónomo me hiciste de una vez la obra de la cocina y no sé cómo hiciste, hijo, que ahora cuando enciendo la lavadora se me pone en marcha el microondas. Y si me toco algo en el microondas, me centrifuga la lavadora. Luis ha obrado mal como autónomo. Se le encargó una reforma y no la hizo bien. Él la cobró y no quiere responder ahora de los daños originados. Está bien quejarse de los retrasos, está bien quejarse de los impuestos, de adelantar el IVA, pero con el cliente también hay que responder. Javier, Luis, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Se te ve cabreado, ¿eh? Muy enfadado contigo, Luis. La organización del programa ha decidido enviarte un inspector de Hacienda a pasar dos días en el palacito. Eso es horrible, eso no lo soporta nadie, me va a dejar peor de lo que estoy. Lo siento, compañero. Si te quedas, te enfrentas al inspector. Si superas la prueba, aún puede ser tuyo el premio del programa que te recuerdo. Es un contrato laboral. En una empresa que paga los días 30. Siempre. Pues no sé, ¿eh? Vale, me quedo. Me quedo. Sí, señor. Eso es... Me siento al inspector de Hacienda. Muy bien, Luis. Así me gusta. Me quedo. Un autónomo valiente. Aquí te espero, inspector, ¿eh? A ver si puedes conmigo. Busca, busca. No te pongas chulo, que si se rebota luego viene a por mí. ¿Está harto de pagar tanto por su factura de la luz? ¿Cansado de llevarse el pico de la mesa del salón en la oscuridad de su hogar? ¿Astiado de no poder disfrutar de su lectura favorita? Hoy les presentamos un producto que cambiará su día a día. Se trata de... Fashion Light. Fashion Light iluminará sus días y sus noches sin que tenga que pagar un solo euro en su factura de la luz. Su funcionamiento es muy sencillo. Coja un mechero o una cerilla, enciéndalo y acerque la llama a la parte superior de Fashion Light. En unos instantes su vida se iluminará. Fashion Light es fácil de manejar, no necesita electricidad para funcionar y se puede usar en todo tipo de ambientes. Fashion Light no se vende en tiendas, solo lo encontrará en Teletenderete. Por la ridícula cantidad de 1.000 euros, llévese ahora su Fashion Light. Aproveche nuestra oferta mileurista. Y para los 900.000 primeros pedidos gratis, este bonito soporte. Fashion Light. Y olvídese de las eléctricas. Perdón, ¿usted quién es? Estoy en el plato de al lado, soy autónomo, haciendo supervivientes. Y como buenos autónomos estamos a dos velas, pero nos falta una. No le importa que me lleve este, muchas gracias. Oiga, oiga. Que son 1.000 euros. Usted haga la factura y a 90 días lo hablamos. ¿Quién soporté? Yo sabía que eras un inútil total. Eso lo sabía. Pero no pensaba que ibas a sobrepasar los límites de la estupidez absoluta. Te pedí que me trajeras un zumo. Algo sencillo. Coges las naranjas, las metes en la licuadora, sale el zumo, fácil. Y me traes esta carnavalada. Te dije un zumo, no un zumo, un zumo, mamarracho. Es que, a ver, a ver, vamos a ver, es que usted con sus cosas me pone a mí muy nervioso. Y yo había entendido que lo del zumo era un poco raro, pero por complacerlo, pues... Lamentable. Bueno, una pregunta. ¿Me puedo quedar con el traje que lo tengo asquilado hasta mañana? Tenemos un nuevo patrocinador para uno de nuestros programas. Chorizo de marmolejo. ¿Cómo planteamos el anuncio? A mí se me ocurre que saquemos una chica en bikini con un chorizo en la mano derecha. Un pelotazo, jefe. Me niego. Ese anuncio es exista. Tienes razón, Alejandra. Eso no vale. Bueno, pues sacamos una chica en bikini con un chorizo en la mano izquierda. Ah, eso está mejor. Eso es un pelotazo, jefe. Lo que yo le diga. Que no, hombre, que no. Vamos a ver, que me da igual que la chica lleve el chorizo en la mano derecha que en la mano izquierda. Pero ¿no os dais cuenta que realmente el problema es que la chica está en bikini? Tienes razón, Alejandra Gutiérrez. ¿Está usted tonto o qué? ¿No se da cuenta de que no podemos poner una chica en bikini? Bueno, pues ponemos dos chicas en bikini. Una rubla y una morena. ¡Qué gran idea, Gutiérrez! Un pelotazo. ¿Pero me estáis tomando el pelo? No. Me niego a que salgan dos chicas en bikini. Está bien, está bien. Sacamos dos chicas sin bikini, en toples y un lema debajo que ponga lo mejor del cerdo. Tú sí que eres un cerdo. Desde luego, Gutiérrez, es usted un poco guarro. Un auténtico guarro, jefe. Vamos a ver, vamos a ver. Si se trata de que el chorizo se venda, hágame caso, jefe, hombre. Es que no entiendo qué tiene que ver el chorizo con la chica en bikini. Vale, 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 ya está. Vamos a poner a dos chicas embutidas en unos trajes de cuero. ¿Eso tiene relación con el chorizo, sí o no? Guarro, cochino, marrano y puerco. Gutiérrez, creo que en el anuncio le vamos a poner a usted con un lema que diga auténtico cerdo. Un pelotazo, jefe. Pero que no, jefe. Que la nueva de la agencia me tiene manía. Mis ideas son originales y a ella no le gustan y ya está. ¿Qué? ¿Se ha pasado usted, Gutiérrez? Y ella no se pasa. No, yo no me paso. Fenomenal, pues ya está. Te ponemos a ti en el anuncio con un chorizo y debajo ponemos no se pasa. No aguanto más. Mira, me da igual que la gente compre el chorizo si le da la gana. Y que si no se tomen un bocadillo de calamares. Yo no pienso más para vosotros, hombre. Que hasta el gorro ya, coño. Un rebotazo, jefe. Un rebotazo. Y llegamos al momento cumbre. El reto. Menudo reto tiene nuestro concursante, Sergio Ramos. Sergio, buenas noches. ¿Estás preparado? Muy buenas noches, Jordi. Pues sí, estoy preparado para ganar el reto y para ganar en Lisboa. Muy bien. Tú sabes, Jordi, que los niños vienen todos con una champion debajo del brazo, ¿no? ¡Fantástico! Vamos allá. ¡Tiempo! Persona aduladora. Pelota. Encargado del mantenimiento de finca urbana. Portero. Objeto que se resbala de las manos en un autobús. Copa. Boda forzada por un embarazo. Penalte. Ministerio del ejército. Defensa. Ligarse a dos gemelas. Doblete. Fundamental para ganar un partido de fútbol. Presupuesto. No es correcto. Presidente. No es correcto. Preparador. No es correcto. Tiempo. ¡Ay, el tiempo, Sergio! Cachi. Cachis en la mar salada. ¡Qué pena! Te ha quedado... Te ha quedado una, solo una. ¡Qué lástima! Fundamental para ganar un partido. ¿Cuál era la palabra, Juanjo? Fundamental para ganar un partido de fútbol es presión. ¡Ay, presión! Jordi, Jordi. ¡Qué lástima! Jordi, una cosa te voy a decir. Eso se lo dice tú al Barça tuyo, ¿eh? ¿Cómo que presión, presión? Saber y ganar, saber y ganar. Presión, por favor. Yo te digo una cosa. No sé si sabré mucho, pero de ganarlo sé todo, ¿eh? Vamos a ganar en Lisboa. Ay, también se puede saber y perder que los de la leche, querido Sergio, están que se salen este año. Jordi, saber y callar, ¿eh? Sí. O te mando a Pepe. La palabra es silencio. Me dicen que tenemos una nueva llamada. Buenas noches. ¿Sí? ¿Hola? Amigo, ¿te has quedado en blanco o qué? Eso siempre, Esperanza, ¿eh? Aquí un merengón de toda la vida. Hijo, pues contesta que me he asustado. Pensé que te había pasado algo. Si es que tengo la mente en el sábado y me he quedado abobao, pues imaginándome a Casillas levantando la copa. De verdad, qué obsesión esta semana. A ver, ¿qué te inquieta, merengue? No, más bien me perturba, ¿eh? Ya. Mi cuñado ha dicho que viene a casa a ver el partido. Y mi cuñado es que es Gaf, Esperanza. Siempre que viene, perdemos. Los dos últimos partidos que vino a ver fueron contra el Valladolid y el Celta. ¿Y yo qué quieres que haga? A ver, si yo te doy su DNI y le pillo un poco de sangre y eso, tú le puedes hacer un conjuro para que le entre diarrea y se tenga que quedar en su casa. A ver, a ver, merengue, te estoy escuchando y los astros se han puesto nerviosos. Creo que con los nervios estás exagerando con lo del gafet de tu cuñado. ¿Cómo se llama tu cuñado? Anselmo Gutiérrez Solís. Esperanza, esperanza, que no te veo, que he dejado de verte. Esperanza, hola, hola. Se ha cortado. Hola. Espero, uuuh, uuuh, espero que no sea una multa. No, no lo es. Y aquí dice, no se pierdan las tomas falsas. Tengo futuro. Es coño. Bienvenidos a la nave del misterio. Es que es un chile, pero... Oye, verdad que tenemos que grabar el lanzamiento. ... Octavio.